Yo siempre he vivido alegre sobre todo positiva Y si tu te sientes triste pues yo te alegro la vida Esto fue la regla de la alegría Esto fue la regla de la alegría Que te voy a gozar así como tu querías Que te voy a gozar así como tu querías Vamos a terminar tu número Viva El saludo para Milo Zuna Ahora si Todo el mundo en sintonía Porque llegó la regla Milo Zuna Esto fue la regla de la alegría Esto fue la regla de la alegría La que te pone a gozar así como tu querías Yo me recuerda que el jueves Quien canta mañana Totalmente gratis Así que si tienes Ahora vine diferente Pero traje todo junto Tienes tu artista Diferente pero traje Y desea ponerlo a competir Cada jueves Justo el más bajo Ocho de la noche Y también te traje Contra otro que Esto fue la regla de la alegría Para eso entonces Comunícate con nosotros 829-323-7952 Yo me encanta mañana